Y seguimos hablando de la situación de los docentes, de los alumnos también, de los padres, porque no termina de comenzar el ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe. Exactamente, la semana pasada dos días de paro, esta semana otras 48 horas, además de movilización, tras el último encuentro paritario, este es el panorama que presentaba la secretaria general de Anzafe, Sonia Aleso, y el titular de SADOP, Pedro Bayugar. En la reunión se han producido algunos avances, hay un incremento de la propuesta, para nosotros sigue siendo insuficiente, hemos planteado que la propuesta tiene que ser mejorada, es una propuesta que se acerca al 10% en distintos rangos y cargos, nosotros ratificamos el paro que tenemos votado, que ha sido votado por los docentes, para el 11 y para el 12, y manifestamos la voluntad de seguir discutiendo y construyendo una propuesta mejor, y planteándole al Estado que tiene que mejorar la propuesta. ¿De cuánto fue la propuesta? La propuesta fue aproximadamente el 10% promedio, para algunos cargos más, para otros menos, mejora la propuesta anterior, pero entendemos que todavía está lejos, bastante lejos de lo que nosotros planteamos. Nosotros entendemos que efectivamente hay un acuerdo nacional por parte de los ministros de Educación, por parte de los gobernadores, con relación a algunos temas, pero esos temas que ellos han acordado no nos obligan a nosotros, nosotros queremos seguir teniendo un salario que sea realmente satisfactorio para nosotros, tenemos en cuenta el salario que hoy tenemos, sabemos de dónde partimos, partimos de mucho más alto que muchas provincias, no nos van a obligar a negociar a la baja, nosotros eso no lo podríamos aceptar jamás, y el Ministerio de Trabajo no podría homologar jamás un acuerdo a la baja. ¿Cuánto quedaría el salario mínimo de un docente que recién se inicia? 31.000 y pico de pesos en esta propuesta, bueno, estamos hablando del cargo testigo, habría que verificar situaciones, antigüedad y compañía. ¿Y qué dice la Ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, al respecto? Hablamos de porcentaje porque yo creo que eso, mal interpretado por una fórmula técnica, es lo que confunde. Nosotros estamos hablando de una mejora importante en la propuesta general del salario, nos vamos a mantener en el acuerdo federal y también en las posibilidades reales de la restricción fiscal que tiene la provincia, que ya se las he dicho muchas veces, pero sí que hay algunos temas que podemos seguir conversando y por lo tanto vamos a dar lugar al cuarto intermedio que están pidiendo todas las asociaciones gremiales, manifestando una vez más nuestra voluntad de diálogo y de seguir conversando. Cuarto intermedio, pero no va a haber nueva convocatoria con medidas de fuerza. Entonces, cuando eso se resuelva, estaremos llamando nuevamente a una reunión que pensamos que sería la reunión definitiva de los acuerdos de las mejores. ¿Cuánto significa de bolsillo? ¿Cuánto significa de bolsillo? Bueno, la propuesta general que nosotros hemos hecho es una propuesta que supera el 10% del incremento del salario de bolsillo promedio, según de qué cargo se trate y vamos a seguir mirando la propuesta que ellos traigan a la próxima mesa. ¿La propuesta general es cuánto sería el dinero en el bolsillo del docente? Ya estamos hablando siempre de superar los 3.000 pesos de aumento del salario de bolsillo y eso depende de qué cargo se trate. Ahora vamos a analizar con los distintos ministerios que están involucrados en esto cómo vamos a volver a comunicar. ¿Se analiza descontar los días de paro? En este momento no estamos hablando del descuento del día de paro. Nosotros reconocemos el derecho constitucional a la huelga, pero de alguna manera estamos analizando también el contexto en el que estamos proponiendo sostenidamente una mejora en el salario de los docentes. ¡Gracias!